El 24 de septiembre es el Día de la Virgen de las Mercedes, fiesta de la patrona de los reclusos. Por ello, en los diferentes centros carcelarios de Colombia se realizan actividades dirigidas a ellos, los reclusos, para que no se sientan olvidados por la sociedad y en cambio reciban un apoyo solidario. Y la cárcel de San Gil no es la excepción para estas celebraciones, por lo que ya se están desarrollando diferentes actividades. Hoy celebramos el Día Institucional a la Virgen de las Mercedes, patrona de los internos. Hoy es un día especial para los internos. Históricamente, desde 1218 se viene celebrando con la aparición que hace la Virgen a San Pedro Nolasco, que crea la fundación para proteger a estos cautivos de la época o de los prisioneros. La merced es caridad, es esa solidaridad para estos internos, para estas personas privadas de la libertad. Y desde esa época se ha venido celebrando el instituto a través de todos los establecimientos, institucionalmente lo celebra el 24. Hoy lo estamos celebrando independiente que sea un día entre semana, que es muy difícil para la familia de los internos. Hoy estamos haciendo todo el protocolo, lo iniciamos con la celebración eucarística y las diferentes actividades que se realizan en el patio general. Pero el día es el domingo, que es el de la familia, porque se hace una integración interna y su familia, con otras actividades, con todos los eventos que tenemos. Y desde el 15 de septiembre se viene realizando el campeonato, las olimpiadas de los internos. Esto implica la participación de un 90% de los internos. Tenemos en micropúlbol, en basquetbol, tenemos juegos de mesa, ajedrez, ping-pong, tenemos minitejo. Y de otra parte también queremos realizar los juegos autóctonos, como es las canicas, las maras, encostalados, el trompo. Darle una participación a todos los internos, esa integración. Tenemos atletismo, tenemos la maratón, pruebas de velocidad, relevos. Y por el otro lado también vincular culturalmente, artísticamente también a los internos, que ellos puedan participar. Aquí hay un concurso de canto. Y hacer una participación masiva de todo el personal de internos, con el apoyo, no sólo de la institución y de las diferentes entidades que nos han ayudado, sino de la misma familia, ese acompañamiento en este proceso de resocialización. Tenemos que dar las gracias a toda la cantidad de gente que se nos ha vinculado, en especial agradecer a la casa, a la Corporación Autónoma, a la doctora Flor María, que se ha vinculado con todo el grupo de funcionarios. Tenemos a Covilados, a todos los colegios, Luis Camacho, San Carlos, Colegio Guanentá, que nos han hecho ese aporte. Agradecer al clero, a todas las parroquias de San Gil, que se han vinculado en una campaña que se hizo con el capellán de acá, el padre Rafael Rangel, que nos han permitido y nos han apoyado desde las parroquias en recibir elementos de aseo. Estos útiles de aseo se distribuyen en todo el año, no sólo en el mes del Día de las Mercedes, sino nos sirve para ese apoyo, que los internos tengan sus elementos básicos de aseo personal. Agradecer al IDEAR, a CEPAS, que nos ha acompañado, a Nisan Gil, a la señora Olimpia Muñoz, que tradicionalmente ha acompañado este establecimiento, son los benefactores en los terrenos en vida de don Santiago. La señora nos ha seguido apoyando y todos los años nos dona una novilla, una novilla que estamos hoy compartiendo con los internos. A ella, mil gracias. Agradecer a los amigos de San Gil, a Luis Camargo, a todo su grupo, 60 personas que nos dan cada año, llevan 22 años regalándonos una serenata, que lo hacemos la víspera, la serenata se dio anoche y ellos le traen lechón a los internos. Mil gracias a ese grupo de sanjileños que vienen en espacio de 22 años y que ojalá que no se pierda esta costumbre. Mil gracias a ellos.